¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nacho Yasaki. Bueno, Batman, Gotham a la luz del gas. Es la última película que ha sacado DC, que es de animación, y forma parte de este universo cinematográfico animado de DC, el cual pues a mí me gusta mucho, me gusta más que las películas de carne y hueso. Pero esta película no es de mis favoritas. A ver, la idea es la siguiente. Los hechos de Batman ocurren en la época victoriana. Es una reimaginación de la historia de Batman, donde todo tiene lugar en este siglo. De hecho, es una cosa que ya he visto anteriormente, sobre todo en Marvel, ¿no? Cómo estos superiores los ponen en otras épocas, en la época Noir, los años 20, cómo los pone en la época victoriana, y siempre es interesante ver lo que pasa. ¿Cuál es el problema? Para mí, personalmente, me ha pasado una cosa. Que es que en la PlayStation Plus, este mes, venía Batman, la serie de Teltale. Teltale, que honestamente son unos juegos que a mí me parecen una engañifa. Una engañifa porque no te dan lo que prometen. Y entonces, claro, es que ese juego es una reimaginación del origen de Batman, y me está gustando mucho a nivel de historia. Entonces, claro, ya estoy viendo una reimaginación, y me meten otra reimaginación, y digo, ay, estoy un poco saturado de, ¿sabéis? Estoy un poco saturado de la reimaginación. Es decir, es que estoy viendo, ya he visto en muy poco tiempo dos inicios de Batman, ¿no? Aparece Bruce Wayne, luego aparece por ahí también Harvey Dent, Selena Kyle, Gordon, el inicio de cómo Gordon no sabe si confiar en Batman o no, y todo esto. Entonces, claro, digo, joder, es que esto es un poco como suelta a caballo rey, ¿sabéis? Esto el rato no es lo mismo. De hecho, ansiaba que hubiera cambios bastante más drásticos. La película, la verdad, es que no me entusiasma demasiado. Es sobre Jack el Destripador. En la ciudad de Gotham hay un asesino de mujeres que va asesinando prostitutas, llamado Jack el Destripador. De hecho, me parece curioso porque la primera mujer a la que asesina es Poison Ivy, que no tiene ningún tipo de relevancia en la historia, y después va siguiendo. Así que Batman, pues, va a perseguirle. También tiene ayuda de Selena Kyle, por ahí. Y está bien, ¿no? Está bien. Lo único es que se ha hecho aburrida. Y, de hecho, es una película que tiene hora 17 minutos. ¿Cómo es posible que una película así se te pueda hacer aburrida y larga? El ritmo ha sido muy lento. La verdad es que ha sido bastante lento. Y, sobre todo, tiene algunas cosas de la animación que me han parecido malas. ¿Por qué? Porque muchas veces, si al personaje no le toca moverse, directamente se queda paralizado por completo. Casi todos los personajes que hay por detrás están quietos todo el rato y es como... Me está matando. De hecho, hay algunos momentos en los que la animación de monitor tampoco se ve tan bien. No sé, me ha fallado eso. Eso sí, en contra, las animaciones en las peleas han estado bastante bien. Han quedado muy fluidas y muy rápidas. Eso sí que está muy bien. Pero, por otro lado, tampoco pienso yo que esto era material para una película. Es decir, está basado en una novela gráfica, pero, aparte, se me ha hecho como que... Oh, Dios mío, aquí habéis metido cosas, ¿no? Es como que esto lo puede haber quitado y nadie se habría dado cuenta. Pero, claro, hay que rellenar para al menos tener una hora y cuarto. Que si no, te van a decir, oye, ¿esto qué es? La verdad es que sí que es cierto que me ha llamado la atención, por ejemplo, cómo han interpretado al personaje de Harvey Dent, ¿no? Que es un hombre muy alejado de cómo es dos caras. Es prácticamente un hombre francés con bigotito ridículo. Y entonces, pues, cuando Bebe se transforma, pues, en otra persona. Ah, tienes dos caras. Y entonces, como Bruce Wayne le levanta a Selina, pues, se enfada y va contra él, ¿no? Es una reimagina muy diferente al Batman de Telltale que estoy viendo. La verdad es que el único punto así positivo que le veía era el malo final, ¿no? ¿Quién es Jack el Destripador? Y mira, no voy a decir quién es porque es el único punto que digo, ¡Wow! Tengo interés por mínimamente saber quién es, ¿no? Porque sí es cierto que lo llevan bastante bien y no se te ocurre quién puede ser. Pero es que es eso, es que el resto de las películas se me ha hecho tan larga. No excesivamente mala, pero tampoco buena. Está normal, pero tira al aburrimiento, con lo cual yo no la recomendaría. De nuevo, no es una película mala, pero es simplemente que ya es la segunda reinterpretación que veo de Batman. Y es que es eso, tampoco tiene mucho. Es simplemente Batman en la época victoriana. No tiene mucho más sentido que eso, la verdad. De hecho, la poca cosa que tiene, ¿no? Que es quizás la falta de artilugios. Lo soluciona, pues, eso, siendo adelantado a su tiempo. Hay un momento en el que tiene una moto, tiene un microscopio con luz, y entonces digo, ¡Ah! No, o sea, también la gracia es ver cómo Bruce Wayne iría en esta época. Pero bueno, no sé, la verdad es que yo no la recomiendo. Ha estado entretenida, pero no la recomiendo para pasar el rato, la verdad. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscripción, compartir y comentarios. Y, madre mía, todavía no he hecho coco. Me toca hacer coco. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.